¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Real o Virtual. Ya veis que tenemos algunos cambios, empezando por los logos, la intro del vídeo... Y además, este es nuestro primer vídeo que hemos grabado en 3D. ¿Qué significa esto? Que lo podéis ver como hasta ahora, en 2D, con la cámara del juego y mi imagen al lado, o bien podéis verlo completamente en 3D, por ejemplo, desde un Oculus Rift, un dispositivo, como veréis, en un teléfono móvil, una televisión en 3D... En fin, la elección es vuestra. Tenéis dos versiones del vídeo en YouTube, elegís la que más os guste. Y empezamos con CDF Ghost Ship Aftermath, una demo de un juego en la que nos pasearemos por los pasillos de una nave abandonada en la que parece que ha ocurrido algún tipo de incidente. Comienza Aftermath. Esa es nuestra nave, CSD Alexis, donde nos envían, en misión de rescate, a ver qué ha podido ocurrir en la nave CDF, que ahora mismo es una nave fantasma. Enseguida veréis detrás de mí nuestro destino. ¡Vaya pinta! ¿Qué tal mi casco de astronauta? La verdad es que es el primer juego que vemos que utiliza... que utiliza esto. Realmente... Tengo aquí todos los indicadores dentro del casco, y tengo que decir, no sé en el vídeo cómo lo estaréis apreciando, pero en el Oculus Rift, desde luego, funciona. Vamos a empezar, y ahora nos irá hablando nuestro asistente personal, que es el que nos vigila desde la seguridad y la distancia, mientras nosotros nos metemos en la boca del robot. Comprobación, última hora, oxígeno, presurización, interfaz, interfaz, comunicaciones, botas magnéticas. Vamos a probar el VRVD, que es el visual display. Eso funciona bien. Yo puedo darles una información vital y imágenes a través del VRVD. Una vez que te llegas a la nave, a la nave de la nave, puedo acceder a la nave de la nave, y te darles de datos de la nave, datos de la nave, mapas, todo tipo de cosas, realmente. Es nuestra primera tarea, es llegar a la nave de la nave y de la nave, si podemos. Me está empezando a tener un poco de interférencia en el audio. Bueno, pues nuestra primera tarea es volver a conectar los sistemas de la nave. Hay que localizar el reactor y ponerlo en marcha. Una vez que lo consigamos, recibiremos nuevas instrucciones. Y la ambientación de la nave está muy, muy conseguida. Sí, hombre. Estamos aquí y vamos allá. Walk up to the door and move close to that control pad. Your I-Res, Infrared Remote Access System, has a range of a few meters. I can remote access and hack into most systems when you are close enough. The doors have no power, but I can activate the emergency hydraulic system to open the door. Done. Vale. Vamos a entrar. Aquí estamos en la cámara de aire. Right, you're in, bro. Yeah. Now, don't forget, if we lose contact, make it straight back here and don't forget to keep an eye on your oxygen level. Don't take your helmet off for any reason. We don't know what happened and I want you back here alive, with no diseases. Right, that's the outer door sealed again. Activating inner door. Hmm. Dice el tío que no me quita el casco por nada del mundo y que me quiere de vuelta, sano y sano. Botas magnéticas. Efectivamente, estamos en gravedad cero y las botas magnéticas son las que impiden que salgamos volando. Vamos a ver qué ha podido ocurrir en la CDF. De momento veo trocitos de gente flotando, así que lo que ha ocurrido no ha sido muy bueno. Dice que este es el pasillo principal que conecta las zonas principales de la nave. Los sonidos son las llaves de la nave. Bueno, estoy contento de que estés ahí en ese asunto y no yo. Eso me pude poner las zonas a mí. Se alegra mucho de ser él, el que está al otro lado y no aquí dentro del traje. Qué listo. Bueno, nos ha dicho que tenemos que visitar Ingeniería y que sigamos los carteles. Aquí, con la resolución del Okurum no se ve muy bien, pero sí, Ingeniería está hacia la izquierda. En este juego, como os he comentado antes, puedo mover la cabeza dentro del caja, pero no controla el movimiento del personaje. Con lo cual, si el personaje está avanzando hacia el frente, yo puedo mirar a la izquierda o a la derecha y el personaje sigue avanzando. Así es como debe hacerse en un buen juego de realidad virtual. Ingeniería está un poco más adelante. Ingeniería está un poco más adelante, vale, pues seguimos avanzando. Y bueno, ¿qué os parece la ambientación? El sonido ambiente, yo creo que tiene que ser una sensación muy parecida a la que sentían los marines en Aliens cuando entraban en el complejo, dejadla y suave. ¿Qué ha pasado? Aquí hay, deja que son como huevos. Lo que van a pegar los fuegos de miedo cuando lleve la versión final de Okuburri. Es que claro, verlo desde aquí. ¿Qué son esos? Son como... huevos. Pero ¿qué hay en el resto de ellos? Son huevos y yo diría que alguien o algo ha salido de dentro de ellos. Pues sigo avanzando sin prisa pero sin pausa. No puedo correr más, dada la ausencia de gravedad. Así que como el camino todavía es largo y general, si queréis hago un pequeño salto y os lo muestro más adelante. ¡Gracias hombre! Muy bueno, se sentiría más cómodo si yo te vea algún tipo de arma. Dice, puede haber cualquier cosa al otro lado de la puerta. Por ejemplo, huevos... de los que ha salido algo. Pues esto es ingeniería. El corazón de la nave. El corazón de la nave. El corazón de la nave. Tenemos que localizar algún reactor. Dice que gustemos alguna señal que nos indique dónde puede haber un reactor. Y qué mejor señal que un cartel que diga reactor de fusión. El uno, el dos... Si. En el helado de la nave. No puedescake pasar muy rápido. Cualmente que la gravedad artificial está llegada en la línea, podrás mover más lloradamente y más. Bueno, bueno. Dice que cuando conectemos la gravidad artificial, podremos mover un poquito más rápido, lo cual será agradecer. Sí, ha sido una infestación. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde vas? Vamos a ver. Este es el reactor 1. Este es el 2. Hay una sala de almacenamiento. Yo busco el reactor 1. Este de aquí es el 1, ahora sí. Salí un alien ahora mismo por aquí. Creo que me tengo que cambiar la ropa anterior. Muy bien. Reactor 1. Me abre la puerta. Reactor 1. Vamos a dar este un intento. Sí, hombre. Hackea la puerta. De nuevo estoy en un pasillo de aproximadamente 3 metros de anchura, más o menos. Me parece que este es el acceso al reactor de la fusión. Cuidado. Los niveles de radiación están creciendo, pero todavía están dentro de los límites de seguridad. Encima hay que tener cuidado con la radiación. Y aquí queda lo que hay. ¡Vaya ambiente! ¡Vaya sonido que tiene el juego! Aquí está la sala de control. Y aquí creo que está el reactor. Un panel de control. Eso está hecho. Eso es uno de los reactores de la fusión de la fusión. Son enormes. El CDF Goliath tiene cuatro de ellos. Debería haber un terminal infectado alrededor del reactor. Necesitas encontrarlo. Bueno, la sala es gigantesca, ¿eh? De verdad. Como siempre, por pantalla no es lo mismo, pero... Pero estoy en una sala... Del tamaño... No lo sé, pero vamos, enorme, enorme, enorme. Y aquí, este mamotreto que tengo delante es el reactor. Move close to that pad. I'm trying to get into the reactor's backup matrix. Give me a minute. Un minuto, sí, hombre. Lo que necesites. El reactor es powering up. It will take a few minutes. I can start everything back up remotely when you're in the pressure chamber. Bueno, pues dice que lo voy a poner en marcha. Y el sonido nos indica que así es. El desarrollo no me ha gustado, no creo. Pero me sale el reactor. Reactor online. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Bueno, eso es el fácil. ¡Qué bonito! Ahora necesitas entrar a la sala de control y iniciar el sistema de distribución de power. Voy a poner la sala de control. Bueno. Damos la vuelta. El típico efecto de halo del motor del Unreal. Bueno. Vamos bien, ¿no? Vamos a conectar lo que haya que conectar en la sala de control. Esto me lleva la gana de tener gravedad para poder moverme más rápido. No, 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 no. Eso no ha autorizado. Creo que estoy autorizado. Este es el cuarto de control. Move over to one of those terminals. Venga, pues a activarlo. ¡Qué bien hecho! ¡Eso está el poder, An! No voy a repressurar el barco hasta que estén en la cámara de compresión. No quiero riscar un golpe en caso de una caja de caja. Bueno. Tengo que irme a la sala de presurización. ¡Vamos a la cámara de presurización conectada con el corredor de acceso principal! Estás en 0G, así que estén cuidadosos. La gravidad estará en la línea cuando el barco se repressurizó. Vale. Pues tengo que volver a donde he venido para que la nave se vuelva a presurizar. Así que nos vemos allí. Veamos la pantalla de carga. Responde a los movimientos de cabeza. Como debe ser. Gravedad. 4, 3, 2, 1. La gravidad artificial está ahora en la línea. La gravidad está en la línea de normal ahora. Deberías ser capaz de mover mucho más libre. Bueno, esta es otra cosa. Vamos a ir al muelle 2 de operaciones para conectar la intercambio artificial de la nave. Vamos a ir al muelle 2 de operaciones para conectar la intercambio artificial de la nave. Esta es la sala de cuartel. Vamos a ver lo que dicen los carteles. Make your way to operations and head for deck 2. Operaciones muelle 2. Por aquí. I'm activating the hydraulics now. Buah, qué ambiente tiene la demo. Qué ambientazo. Se supone que el juego completo saldrá en marzo. El vehículo, el CRE, la Comandante de la Estadera, la Armada y los botones. Este pasillo me recuerda al de Allianz. La sensación de espacio, de profundidad, de tamaño. El pasillo tendrá más de 4 ó 5 metros. 3 ó 4 metros de altura. agobiante bueno, vamos a la azul sol no hay poder en los elevadores en el momento necesitas ir a la deca 2 el elevador no está funcionando así que proba las escaleras las escaleras vamos por las escaleras las escaleras ahí esto de verdad que ambientazo que barbaro jugo de miel cuidado con las mas pequeñas o con los mas pequeños los mas pequeños que parece que se engancha el personaje asmi es located in command hq which is on deck 2 operations no permitas que te muerda este es el muelle 3 vamos al muelle 2 operaciones subida para la escalera es un poco rara ahí tiene la animación suave muelle 2 ahí está guarda el general guarda un momento mientras que hackeo la puerta si hombre hackea lo que quieras si tiene un buen rayito en el barco compartment con pressur IV pero vaya mientazo de verdad no me canso de decirlo si este es el deck 2 necesitas encontrar la command hq no quiero que te preocupes jake pero alguien apenas abrió la puerta para el personal no puedo obtener acceso a ningún dato de movimiento hasta que llegue a Asmi vuelve a la línea no me quiere asustar pero alguien acaba de entrar bien si la puerta se despliega o algo por lo tanto mirad a ti jake tendremos mucho cuidado ahí está ahí está cuartel general de comando solo personal autorizador en la sala del control de Alien en la sala del control de Alien fijaos en el holograma de la nave que bueno que bien hecho si bien el efecto 3D y aquí se supone que podemos activar el ordenador central de la nave agencia y nos irán dando misiones y nos irán dando misiones si Asmi es el nombre de la inteligencia artificial así que la vamos a conectar dos que si cincuenta y un segundo un segundo un segundo cincuenta y un segundo 3, 5, Delta My name is ASMI Advanced Systems Management Interface Hola ASMI Registration number 1 2, 9, 3, Echo System Restart Request Activated Auto Systems Control Enabled Atmosphere I'm getting a bad feeling Low Level Access Online Automatic Door Entry Enabled Warning Numerous doors have been individually It's activating all the systems One behind the other That's amazing To see this again Advanced Systems Access to weapons, navigation, sensors, communications and critical ship functions are currently set to restrict In which this game can be converted Evaluating previous restore backup matrix It's an alien environment total Total, total Evaluation complete Initializing CDF live internal scans And well The demo ends here Evaluating complete When we finish the barrage External scans initiated Scanning Please stand by Scanning Please stand by Scan completed If she cuts us off for any reason Get back here I don't know what happened here Colonial Science Division And we don't know what role if anyone has been played in Identification Identification Charming Zero Nine Seven Hotel Dr. J. Abbott's Identification Foxtrot One Three One Eight Terminating remote host connection from the CSD Alexis Engaging ship lockdown Ask me Fully operational Welcome to the CDF live Dr. Abbott's Lo vamos a dejar aquí Puesto que ya la demo no tiene nada más Cuando se abra la puerta me empezarán a dar misiones Pero eso será En la versión final del juego Aquí ya Termina Nos hemos hecho una idea de la ambientación Que ya habéis visto que es Terrorífica la verdad Agudiantes Glautrofórica Y bueno Veremos más cosas de este juego En próximos videos Los dejamos aquí Hasta pronto And they are released back into society